¡Suscríbete! 4 a la izquierda 3 crías ahora se mete para el medio hay dos en el medio y uno a la derecha pero, ¿con los patras de la madre dónde están? porque yo estoy enfocando a la madre más cerca de nos hacia abajo sí, hacia abajo ahora están a la izquierda a la izquierda de la madre ah, ya lo sé falta otro puesto pero, bueno, es de la madre ahí está ay, parece que era... ¿es Julio? ay, sí, qué susto dile hay jabalíes, con tres cachorros ahí, ¿lo has visto? sí el de cortafuegos ok no 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 no